muy buenas gente soy prodigy y bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos las últimas misiones de esta temporada así que estoy aquí para solucionar cualquier duda que puedas tener y que puedas conseguir la nueva sks así que vamos a las misiones la primera es la más sencilla así que vamos directo a la segunda que es matar enemigos en la zona de botín de nivel alto que se refiere a las zonas que tienen el nombre en color naranja como se muestra en la imagen esta misión yo la completé en alcatraz por lo que te recomiendo jugar en ese modo de juego ya que te será más rápido y sencillo en la tercera tenemos que usar la clase maestro en trampas 10 veces en br que es la de los cables eléctricos y no importa si no matamos sólo cuenta las veces que la usamos incluso si no hay enemigos puedes lanzar cables durante toda la partida y te los contará después hay que recoger un arma personalizada de un lanzamiento aéreo los lanzamientos aéreos son las cajas que caen cada cierto tiempo en el mapa pero para eso primero tenemos que crear una clase yéndonos al armamento y en la sección de abajo escogeremos un arma y le pondremos los accesorios que querramos después en la partida nos acercamos a la caja y nos mostrará una opción en amarillo en la parte de hasta abajo en esta parte nos mostrará las clases que hayamos hecho y tendremos que equiparnos una esta también te recomiendo hacerla en alcatraz porque caen cajas muy seguido y tienes que equiparte una clase tres veces por lo que tendrás que ir a diferentes cajas ya que no puedes recoger una clase dos veces en la misma caja en la quinta misión hay que matar enemigos con un arma personalizada así que nos la equipamos de una caja y matamos a cinco enemigos con esa arma que por cierto primero debes completar la misión anterior ya que no se pueden hacer al mismo tiempo deben ser en partidas diferentes después hay que recoger un arma excepcional que son las épicas o sea se las que encuentras en el suelo de color morado y hay que hacerlo tres veces no es necesario usarla toda la partida puedes recoger una y si encuentras otra pero no la quieres usar solo la recoges y puedes volver a cambiar por la que ya tenías lo que cuenta es que la recojas esta te recomiendo completarla en el modo blitz porque hay más armas épicas que en los otros modos luego hay que matar enemigos con un arma de leyenda que son las que encontramos en el suelo en las zonas con nombre naranja y también son de color naranja o también en los lanzamientos aéreos que te aviso que si intentas completarla usando la aniquiladora el purificador o lanzagranadas no te va a contar las bajas porque el juego no las reconoce como armas legendarias a pesar de ser también de color naranja en fin la hipotenusa esta es mejor completarla en alcatraz ya que hay más posibilidades de que encuentres una legendaria y por último hay que matar a cinco con el aniquilador que sólo lo podemos encontrar en los lanzamientos aéreos y también te recomiendo hacerlo en alcatraz ya que puedes encontrar hasta tres aniquiladoras en un mismo lanzamiento espero este vídeo te haya sido de ayuda yo me despido no sin antes de recordarte de dejar un like que se agradece mucho y de suscribirte para no perderte de ningún vídeo que se suba al canal y nos vemos en el siguiente vídeo